Garzón, match político. Lo han hecho ya otros líderes políticos, hoy te toca a ti. Esto es muy sencillo. Verde, van a aparecer varias caras de líderes políticos o gente muy conocida del país, con cargos. Verde es que, oye, que te cae bien, que sí que le aceptas. Rojo es que ni en pintura. Y el naranja es el comodín, la estrella. Eso es mejor que el verde, para que nos entendamos, ¿no? Eso es buenísimo. Venga, la primera persona que aparece en este match político, ¿quién será hoy? Reina Leticia. Pues, al verde. Vamos a poner el verde, sí. ¿Sí? Sí, sí. No tengo nada contra ella. ¿La has visto alguna vez más allá? Nos hemos cruzado en un acto, creo recordar. En un acto no recordar. Muy bien, muy educada. ¿Se puede decir que se dijeron? Sí, sí, muy educada. Vamos, una cosa de lo normal. No me acuerdo exactamente si estábamos hablando casi del tiempo o del acto en sí. No sé qué es lo normal cuando uno se encuentra con una reina, no sé cuánto. Bueno, pero que en este tipo de actos es muy protocolario, hay mucha gente y nos cruzamos y la verdad que bien, muy educada, ¿no? Bueno, segundo protagonista del match político. A ver, ¿qué decide Alberto Garzón? Pedro Sánchez. Hombre, verde también, porque yo creo que en este momento está en el lado correcto de la historia a favor de las clases populares. Yo creo que, como he dicho antes, no está siendo todo lo valiente que a mi juicio debería ser, pero desde luego está mejor que lo que hubiera sido la alternativa, que era Mariano Rajoy. ¿Ha hablado usted con él últimamente, no sé, por teléfono, por WhatsApp? Pues no sé cuándo es la última vez, pero sí, tenemos contacto por WhatsApp y lógicamente también nos cruzamos en el Congreso y también hay ocasiones en las que nos hemos reunido, claro, lógicamente. Tercer protagonista, después de Pedro Sánchez y la reina Leticia, Villarejo, ¿es comisario? Pues evidentemente no lo creo ver ni en pintura, lo que no sé es si incluso nos ha grabado a más gente. Eso lo iba a preguntar, ¿usted le ha visto alguna vez? No, no, no le he visto nunca, no le he visto. ¿Alguien de su partido? Pues eso no lo sé, la verdad, que no tengo ninguna información. Hay que recordar que todo ese tipo de grabaciones las hizo en los años en las que yo estaba en la universidad, por lo tanto, evidentemente, a mí, aparte que me daría igual que me espiaran ahora, sinceramente no es de mi generación. Villarejo es, nunca se sabe de Villarejo, que estos días vemos lo del BBVA del año 2005. Por cierto, una pregunta rápidamente, Francisco González, el que fuera presidente del BBVA y que parece que encargó estas grabaciones, ¿debería dar algún tipo de explicación? Bueno, evidentemente, además es una persona que se va a llevar una pensión muy modesta, 80 millones de euros. Va para tirar. Modesta, modesta, entonces es una persona que yo creo que tiene que dar explicaciones, pero además a mí lo que me gustaría es que esto fuera juicio, es decir, que fuera juicio y que los culpables... Estamos hablando de algo muy grave, que es un presidente de un banco mandando espiar a miembros del gobierno, entre otros, es decir, es un ataque a la democracia y por lo tanto yo creo que esto debería estar sancionado. Es verdad que Villarejo, con todo lo que es y todo lo conocemos, hay que diferenciarlo de las cintas, porque las cintas son reales, incluso las toma así la Audiencia Nacional que abre procesos para investigar. Y claro, lo que dicen las cintas son cosas muy graves que nos interesa conocer. Venga, vamos a ver quién aparece después del excomisario Villarejo, Santiago Abascal, presidente de Vox. Una X, una X, no voy a decir rojo, pero porque no lo es. Al siguiente. Gabriel Rufián. Bien, un verde, me llevo bien, tengo mis diferencias, tenemos nuestras diferencias, de hecho alguna vez hemos tenido enfrentamiento por redes sociales, pero bueno, tenemos buena relación. ¿A usted le ha dicho que dos miembros de Podemos le ofrecieron una cabeza de morrel al señor Rufián? Eh, no, no, y además no me consta que eso fuera así, pero... O sea, ¿tú lo desmiente? Por lo menos en la parte que yo he conocido, que lógicamente no tengo toda la información, desde luego eso no estaba entre nuestros escenarios. Bueno, pues creo que no queda ya ningún protagonista de nuestro match político, si no me equivoco. Gabriel Rufián creo que era el último. Bueno, pues a Alberto Garzón, un placer, como siempre, tenerle por aquí en la sexta noche. Muchísimas gracias por habernos acompañado.